Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón El cual es antes de mí porque era primero que yo Y yo no le conocía Mas para que fuese manifestado a Israel Por esto vine yo bautizando con el agua También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como a paloma Y permaneció sobre él De Juan el Bautista Hemos hablado ahora de la aparición de Jesús La aparición del Cordero Terminamos la reflexión con los discípulos Juan capítulo 1 versículo 35 Al día siguiente Juan el Bautista estaba de nuevo allí Con dos de sus discípulos Al ver a Jesús que andaba por allí dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús Versículo 38 Jesús se volvió y al ver que los seguían les dijo ¿Qué buscan? Ellos le dijeron Rabí Que traducido es Maestro ¿Dónde vives? Jesús, Juan, Andrés En ese tiempo que estuvieron juntos Algo sucedió porque Andrés fue rápidamente A ver a su hermano y le dijo Ven, hemos encontrado al Mesías Salieron ansiosos de dar testimonio de Cristo La pregunta que te hago es ¿Pasas tiempo con Jesús? ¿Tiempo suficiente para que salgas De ese encuentro a lo mejor? Imagínate ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Si no lo has tenido Ahora es el tiempo Hoy puedes tener un encuentro personal con Jesús Él puede cambiar tu vida Solo tienes que Acercarte a Él Y cuando te acercas a Jesús Cuando experimentas a Jesús en tu vida Tu vida, nunca mejor dicho Vuelve a ser la misma Y entonces tú empiezas a predicar Del amor de Jesús a otros Y tú empiezas a llevar personas a Cristo Como hizo Andrés Hemos empezado la reflexión con Juan el Bautista Hemos mencionado a Jesús como el Cordero Y terminamos la reflexión Gracias por ver el video